El Ministerio de Educación informó que el periodo escolar en la región Costa iniciará este 4 de mayo, por lo que desde ya comenzó con la contratación del programa de colación escolar para beneficiar a por lo menos 700 mil estudiantes, tras una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. El kit será para 14 días y constará de yogur, galletas y barras nutritivas. La Ministra de Educación, Monserrat Kramer, informó sobre la distribución y que los asistentes deben cumplir con las normas de seguridad, como mascarillas y guantes. Manteniendo la distancia de 2 metros y se solicita que vaya un representante, no más, un representante que no esté en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, pese a que esos alimentos beneficiarán a distintas familias, la forma de entrega de los insumos no convence a los docentes, esto por la exposición que representa de contagiarse con coronavirus. La red de maestros sugiere al Ministerio de Educación no realizar más contrataciones del programa de colación escolar y que esos recursos sean destinados a suministros y poder enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. Para el asambleísta social cristiano Madera de Guerrero, Vicente Tallano, las autoridades del COE y Educación deben coordinar la entrega de las raciones alimenticias para no exponer a profesores y padres de familia a la COVID-19. Que este kit vaya más allá de barras alimenticias o de yogur, sino que tenga todos los alimentos necesarios por un gran periodo de tiempo. Y debemos necesariamente recibir la cooperación que hoy están dando en calle, en municipios, en prefecturas para que... Incluso ambos entrevistados sugieren que el dinero destinado a la colación escolar durante un régimen de enseñanza virtual se debería invertir en mejorar el sistema educativo fiscal de manera tecnológica para que docentes y estudiantes puedan cursar este año. Gracias. Gracias. Gracias.